Bueno, y desde la Feria del Hogar, para todos ustedes, y sobre todo para mis amigos de fama, les vuelvo a interpretar una canción en la autoría, mi nombre es Claudia Vendaño, mi fe me encontró como Claus Dion en redes sociales, y dice, y fue tu mirada, y dice así. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la misma mirada tan profunda, con la causa de amor. Para todos los enamorados, en este año de amor, la mixta. Porque todo empieza a través de la mirada. Y es que ni siquiera esta canción, que no va a explicar la conexión, que hubo entre nosotros, que el impacto de tu voz, fue tu mirada, la que me ilusionó, Fue tu mirada, la que me ilusionó, y esa misma mirada tan profunda, fue la causa de este amor. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, mi nombre es Aureo Mateo, el chef del restaurante Villa Peruana. Nuestro restaurante está ubicado a la entrada del municipio de La Calera. Lo esperamos para que disfruten de la gastronomía peruana. Allá tenemos multitudes de platos peruanos para que tengan el gusto de almorzar en familia. Bueno, agradecimientos a don Aureo Mateo de su restaurante Villa Peruana. Él está en todas las ferias del país, de Barranquilla, Sabor Caribe, está en Feria de Manizales, está en la Feria de Medellín, está en todas las ferias del país. Entonces, con su restaurante, con su delicia, la comida peruana. Gracias, vamos a disfrutar este plato, que es chancho al xilito. Gracias. 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 Alejandro El Criollo Romántico por Instagram, Facebook y Twitter. Mi canal de YouTube también. Y este es mi tema promocional Dime Corazón. Gracias. 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 Gracias.